Me llamo Laura, ahora mismo tengo 33 años, pero toda mi experiencia, todo lo que he vivido con respecto al duelo, a enfrentarme a una enfermedad, pues empezó a los 27 años con Carlos. Carlos tenía 29 años cuando le diagnosticaron un cáncer hepático. El proceso duró dos años, Carlos murió con 32 años y yo me quedé con 29 años a punto de cumplir los 30, viuda. Sí, para mí el proceso de aceptación de que Carlos podía morir forma ya parte del duelo. La pérdida obviamente no se produjo hasta que Carlos falleció, pero esa idea, ese miedo y esa idea de que Carlos iba a dejar de estar aquí, pues fue llegando poco a poco. Carlos también tuvo que hacer su proceso de aceptación y se fue con mucha tranquilidad, se fue con mucha paz y de alguna manera los dos juntos pudimos ir ya preparando el cómo iba a ser la vida cuando él ya no estuviera aquí, cómo iba yo a continuar mi vida, cómo él quería seguir estando presente y de qué manera quería acompañarme. Para mí eso es una parte fundamental, que yo le debo mucho de mi felicidad a Carlos. Carlos otros, porque él cuando ya aceptó que iba a morirse, y eso empezó a convertirse en el escenario en el que vivíamos, estaba siempre buscando la manera de decirme, pero tú tienes que encontrar otra pareja, pero tú tienes que ser feliz. pero si yo me voy y me voy a ir tranquilo y tú me has estado queriendo eso va a seguir va a seguir después de todo ese trabajo que yo pude hacer con carlos y de poder acompañarle y de poder dejarle ir ya lo considero preparación para luego el duelo lo que fue la pérdida un poco lo que viví con carlos era que saber acompañarlo y saber dejarle ir y marcharse tranquilo pues era un pacto implícito con él de que yo después iba a luchar por continuar mi vida y no simplemente viviendo sino viviendo feliz los momentos principales que yo viví o que yo puedo establecer en todo este proceso de duelo pues son si el duelo para mí empezó antes y ya era un trabajo que estábamos haciendo carlos y yo juntos el momento en que muere carlos hace que se inaugure el duelo de la pérdida entonces el centro de mi vida deja de ser carlos porque ya se ha hecho ya he hecho todo el acompañamiento con él y de repente me encuentro yo en el centro cosa que no me pasaba desde hacía pues todo el proceso de su enfermedad hay un primer momento de aceptar que ahora soy yo la que tengo que ser cuidada prioritariamente antes también pero ahora de una manera prioritaria y hay una primera fase de dejarme cuidar de dejarme mimar de dejar que los demás un poco tomen las iniciativas después hay un momento de normalización yo me independizo estoy viviendo con mis padres seis meses y me voy a vivir sola vuelvo a trabajar vuelvo pues a ir haciendo vida ya menos apoyada con un apoyo más secundario y ya después pues hay un momento también importante que marca un antes y un después que es cuando todo el acompañamiento psicológico psiquiátrico fundamentalmente psicológico pero también de medicación pues ya se termina que ha sido muy largo pero pero llega y a partir de ese momento pues saber diferenciar el que no cuando estoy triste pues ya significa que que recaído que estoy en depresión sino vivir normal vivir al lado de gente que no sabe qué es lo que yo he vivido que no se pueden imaginar que por mi juventud pues tenga esta experiencia y no necesitar tampoco que la gente lo sepa si no surge en un contexto que realmente sea importante sino llevarlo yo por dentro y realmente pues pues vivir como como una persona más lo más difícil de afrontar es la pérdida la pérdida la pérdida de carlos la pérdida de tu marido que está ahí que hace las cosas contigo es un cambio de es un cambio de vida y es un cambio de vida triste y no elegido cuesta también mucho afrontar que el duelo pues es un proceso y hay que pasarlo y merece la pena vivirlo entonces hay veces que no te apetece que querrías coger y hacer como nada pasado o dedicar a en dedicarte a llenar la vida de actividades y hechos extraordinarios o cosas que te mantengan completamente ocupada porque enfrentarse a la vida y mirar el pasado hay momentos que cuesta yo creo que ha merecido la pena porque siento que las cosas van curando y que van bien pero ha habido momentos que me ha resultado complicado me ha resultado también difícil encontrar mi camino mi forma de hacer hay muchos consejos mucha la gente tiene opinar oa consolarte haciéndote víctima y eso pues te puede llevar a entrar en un círculo de autocomplacencia de victimismo en vez de infundirte valor y ganas y esperanza es bueno pues encontrar un poco mi manera y desechar lo que no me lo que no me servía y buscar lo que me hacía sentir bien pues lo lo fundamental mi familia mis amigos y gente qué que a lo mejor no tenía una un papel muy importante de primeras en mi vida y luego resulta que ha sido fundamental pues porque ha sabido escuchar porque ha sabido acompañar sin sin tapar mis emociones sin intentar sustituirlas por por otras cosas sin contarme su experiencia sus consejos simplemente pues escuchando y acompañando la vida de manera normal tranquila luego un apoyo muy importante ha sido pues el sanitario para mí ha sido el tener al lado un profesional psiquiatra pero sobre todo mi psicóloga que va a tu lado y que te va reforzando que te ayuda a dirigir el pensamiento a ir sacando tus estrategias a centrar en en lo positivo la medicación pues bueno la aceptado como algo como algo transitorio habrá hecho su parte también para mí emocionalmente pues no ha supuesto algo importante para mí la fe la fe ha sido muy importante y el que yo siento a carlos presente en mi vida de otra manera pero yo no siento que haya reconstruido o pasado página sino que es seguir viviendo carlos desgraciadamente no puede estar conmigo físicamente pero está de otra manera y todo lo vivido con él me ayuda el seguir en contacto y seguir sintiendo la familia de carlos como mi familia es que el perder a carlos no tenga que significar perder todo lo que tenía con carlos pues hubo mucho construido y permanece y puede seguir construyendo eso eso es eso es lo que más a mí me ha sido muy útil encontrar vías de expresión los dibujos cuentos que escrito poemas encontrar formas en las que yo podía expresarme y en los días que estaba mal poder plasmarlo de alguna manera material y los días que estaba bien pues también la perseverancia el hecho de decirme a mí misma esto es una etapa es un proceso que me lo he podido decir gracias a que había profesionales que me lo estaban reforzando y que me lo estaban diciendo entonces de saber que era un proceso y que y que merece la pena no merece la pena este sufrimiento porque si no se pasa este sufrimiento te lo estás guardando saldrá más adelante quizá de otra manera peor y no es la forma que yo quería para cerrar el trayecto con carlos la esperanza la esperanza que por un lado la fe la idea de que la vida que yo he tenido y el amor que he tenido con carlos no se acaba continúa el amor de carlos continúa en el amor que yo sigo viviendo y yo me siento en comunicación con él la esperanza de que yo podría seguir feliz de que la vida no tenía por qué ser ya bueno yo creo que perder a carlos pues ha sido una mutilación y yo siento que mi alma espiritualmente yo estoy mutilada pero bueno esa esa mutilación que va voy a tener que vivir con ella y he asumido que voy a tener que vivir con ella y que la pérdida de carlos es para siempre nada puede sustituir a carlos tengo otra pareja pero esa pareja no sustituye a carlos puede que tenga hijos pero eso no puede sustituir los hijos que no tuve con carlos sin embargo la esperanza de que yo puedo seguir siendo feliz de que carlos me acompaña de que la vida aún en momentos trágicos como vivir con carlos ofrece muchísimo amor y que yo siguiendo por ese camino del duelo podía podía volver a ser feliz al principio a mí me parecía que la vida sin carlos pues no podía ser una vida una vida completa ahora lo vivo como que hay una parte de mí que no está físicamente conmigo entonces hay una parte de mí que ya está más allá y hay una parte de carlos que sigue conmigo los cambios pues son muchos desde cambios muy tontos como que tuve que empezar a encargarme de cocinar hasta bueno pues el estar echando de menos a tu marido constantemente en tantos momentos una vez que la vida se normaliza y que yo ya me he acostumbrado a que carlos no esté físicamente conmigo me veo una persona una persona diferente yo sé que la vida no va a volver a ser lo mismo el hecho de que por un lado el hecho del amor de carlos eso ha transformado mi vida y que carlos haya muerto no cambia lo que lo que me ha pasado y por otro lado pues la pérdida de carlos me va a acompañar siempre pero ahora ya no lo vivo con él con la tristeza con la que lo viví en los primeros momentos sino que ahora pues acepto que carlos no puede estar físicamente conmigo pero que mi vida continúa me veo una persona más fuerte me gusta más la vida la valoro más soy capaz de vez en cuando de volver a resituar tengo una experiencia muy fuerte de qué de que el amor puede con todo de que la esperanza puede con todo de que se puede seguir siendo feliz que se puede vivir con una herida y con una pérdida muy grandes y que merece la pena la palabra duelo no gusta la encuentras en un momento en que tienes una pérdida muy grande y el dolor el dolor es tan profundo que piensas que no vas a poder volver a vivir o que vas a sobrevivir que te vas a dedicar pues a comer a hacer tus cosas pero que realmente tu corazón está está con la persona que se ha ido entonces alguna manera te sientes un muerto viviente cuando te orientan profesionalmente y te dicen bueno hay un proceso de duelo hay que pasar por esta pérdida pero después de esta pérdida vas a poder seguir viviendo vas a poder ser feliz eso genera unas expectativas de esperanza un camino abre un camino de posibilidades que a veces es esperanzador y otras veces resulta muy difícil porque aceptar que estás en duelo significa que tienes que mirar a la cara esa pérdida que vas a estar echando en falta esas ausencias que te estás enfrentando a esos espacios donde ya no tienes a tu marido a la persona que has perdido y muchas veces no apetece ese sufrimiento y hay alternativas para evitarlo hay alternativas que son medicaciones sedantes o que bueno te relajan hay alternativas como son estar con grupos de gente que esté completamente al margen de todo lo que has vivido y cómo construirte de repente una vida nueva hay alternativas como es llenar tu tiempo con ocupaciones y actividades pero mi experiencia es que todas esas cosas no están mal en un determinado contexto en un momento concreto pero que merece la pena que merece la pena vivir el duelo y afrontar igual que cuando acompañé a carlos pues tuve que mirar a la muerte a la cara pues con el duelo me ha tocado mirar a la vida la cara y creerme que es mi vida que sigo estando viva y que merezco y tengo que ser feliz